eeeh Dejuuuu eeeh 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 Bua 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 süper Di Ciamo cibo questa buonghi 快 lunghi eeeh di eeah Dejón 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 y 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 Arjun Arjun Vean, escucha la música ¿Puedes ver aquí? ¿Dónde está el pie? ¡No! ¡Meow! ¡Meow! ¿Ana? ¡Ana! ¡Me, dí, 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 dí! ¿Ana? ¡Ey! ¡Me, dí! ¡Me, dí! ¡Suscríbete al canal! He's busy. Arjun will take his sleep again. Where is Papa's sound? I don't know. Oh Papa. What is Papa's sound? Today they say to Ruchan in the other room. And the sound from the camera. The sound from the camera. Arjun will say to me. Come here. Get that out, get that out. Bundle bears. The sound from the camera. The sound from the camera. The sound from the camera. He's leaving. It's getting warm. Now Arjun has been so many changes. No patience. No patience. No patience. No patience. And the phone will keep Arjun in his hand. Look. The bottle will be broken. Some days it will happen. You will need to remove your bottle. No patience. Arjun. You're not listening to Arjun. Arjun. Baby. Baby. Ga ta ta ta. Ga ta 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 ta. Ga ta 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 ta. Ta 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 ta. Char vat ka javaab. ¿Quieres cantar un canción? ¿Quieres cantar un canción? En el corazón hacer un canción, ¿Quieres cantar un canción? Laань. ¡Es en esta canción! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tata? ¿Se tata? ¿Se tata? ¡Tata! ¡Tata! ¡Ah, chisme! ¿Se tata? ¿Se tata? ¡Chi! 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 ¡Chí! ¡Chi! 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 ¡Dong! ¡Suscríbete!